en este video voy a convertir este mi 9 en una especie de xiaomi mi 9 google pixel cambiando el telefono al completo es decir sin rastro de miui esto se consigue cambiando la rom es decir que he cambiado la version del sistema que tenia instalado que era miui de xiaomi por una version distinta que podemos descargar desde la pagina pixel experience desde esta pagina web podemos descargar roms de varias marcas de telefono para este mi 9 ya hay versiones estables que en teoria deberia tener pocos errores descargo la version plus que tiene mas opciones las roms no oficiales como esta son la unica salida que tiene un telefono para seguir actualizandose como este mi 8 que salio a la venta en el año 2018 y ahora septiembre de 2020 con solo dos años de antiguedad xiaomi anuncia que deja de actualizar oficialmente asi que es algo a tener en cuenta a la hora de comprar un telefono xiaomi antes de instalar una rom debemos hacer algunos cambios en el telefono como desbloquear el bootloader e instalar un recovery team win que nos permitira instalar roms como la que vamos a ver en este video como no hay una explicacion standard universal para cualquier marca de telefono lo mejor es buscar informacion en google de como hacerlo y en el caso que tengas un xiaomi en la descripcion de este video dejare un enlace a otro video donde hice todos los pasos de desbloquear el bootloader e instalar un recovery en este mi 9 por lo tanto si ya tienes el recovery el proceso se simplifica bastante siguiendo la explicacion de la pagina web debemos descargar el archivo de la rom en un pc y es que vamos a borrar todo absolutamente todo el contenido que tengamos en el telefono asi que pulsamos en reiniciar y a mi me aparece aqui abajo la opcion reinicio a recovery pero si no te aparece esa opcion simplemente reinicia y cuando se apague el telefono mantenemos pulsado el boton volumen mas aqui pasamos el patron de desbloqueo y una vez dentro del recovery puede que nos aparezca esta opcion simplemente deslizamos la barra inferior y ahora entramos en wipe o wipe y vamos a pulsar en format data como ya adverte antes esto borra todo fotos aplicaciones etc asi que escribimos yes y marcamos la opcion ahora vamos al pc que ya debemos tener la rom descargada reinicio en modo recovery de nuevo para que cargue el sistema totalmente limpio y vamos a la opcion mount y marcamos solo la casilla data y activamos el protocolo mtp que sirve para transferir archivos y en este caso vamos a pasar el archivo de la rom pixel que tenemos en el pc al telefono asi que pasamos el archivo al telefono que como vemos esta vacio totalmente solo hay una carpeta que la ha creado el recovery asi que pondre el archivo dentro aqui mismo ahora entramos en el recovery del telefono ya podemos desconectarlo del pc y pulsamos en install entramos en la carpeta twrp y aqui tenemos la rom deslizamos la barra de abajo y comienza la instalacion y ya por ultimo reiniciamos el telefono algo a destacar es que apenas tiene aplicaciones preinstaladas por eso el archivo de instalacion pesaba tan poco en los ajustes en un principio parece que no hay muchas opciones pero buscando un poco encontre el modo oscuro tambien hay varios ajustes para configurar la tonalidad de la pantalla y una funcion parecida a pantalla ambiente de miui que muestra notificaciones y la hora con la pantalla apagada antes de instalar esta rom le pase a la rom miui la prueba 3d mark que mide el rendimiento de la gpu de los graficos principalmente y muestra una puntuacion muy parecida con la rom pixel experience la puntuacion es un poco mas alta en la rom pixel que con miui aunque esto de las puntuaciones no es algo a tener muy en cuenta porque probando algunos juegos como fortnite mostraba a veces un retardo gigantesco que luego se quitaba y todo volvia a la normalidad pudiendo jugar con total fluidez pero esto es algo que no pasaba con miui la camara que trae no es la gcam de google sino una camara con muy pocas opciones asi que tendremos que instalar otras camaras como la gcam para el mi9 que esta en el foro xda la bateria muestra un rendimiento similar a la rom de miui se podria conseguir mas de 5 horas de uso de pantalla con una sola carga asi que en un principio no va mal esta rom aunque de momento me quedo con miui mientras tenga actualizaciones oficiales un dato curioso es que al iniciar sesion en mi cuenta gmail con esta rom pixel experience google me envio el tipico email avisando que un nuevo dispositivo ha iniciado sesion en este caso el dispositivo lo detecta como google pixel 4 xl bueno pues hasta aqui el video de hoy nos vemos en un proximo video 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 en un proximo video